¿Qué es el formato que nos podemos encontrar en Internet a la hora de hacer una investigación periodística basado en datos? Principalmente nos podemos encontrar en muchas ocasiones informaciones que están dentro de un formato PDF que es un formato propietario, un formato de Excel que sería un formato mucho más apropiado para poder analizar información de una forma sencilla o el formato CSV o TSV que son un formato de texto plano en el cual los valores están separados por un delimitador como puede ser la coma o el punto y coma. En general el mejor formato para trabajar con con información para un análisis de datos serían aquellos formatos que son accesibles en el sentido de que podemos tener acceso a ello en este caso a través de Internet a través de una página web y que sean reutilizables es decir que el propio formato nos permite hacer transformaciones a esa información como podría ser hacer una tabla dinámica en Excel puede hacer una suma una resta a cualquier tipo de operación matemática o estadística sin embargo en aquellos formatos que por ejemplo están dentro de un PDF un ejemplo muy común puede ser cuando nos encontramos con tablas que están dentro de un informe que está en un PDF esa tabla la tenemos que extraer utilizando diferentes tecnologías como puede ser tabula como puede ser fan reader u otras aplicaciones que hay en el mercado tanto gratuitas como de pago que nos permite extraer esa tabla en un formato accesible como un formato de Excel un formato de CSV como he comentado antes y a partir de ahí podría analizar nuestra información sin ese tipo de proceso pues no podríamos en un primer momento trabajar con la información por eso es importante insistir que las administraciones públicas deberían hacer accesible la mayor cantidad de sus datos y que también los publique en un formato que sean reutilizables que permita la transformación de la información para en el caso nuestro como periodista poder encontrar historias a través del análisis de los datos de los datos